El IBEX 35 estrena la semana al alza después de que Joe Biden haya anunciado que se retira de la carrera por la presidencia de Estados Unidos y que respalda a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata. El debate que tuvo lugar a finales de junio, el primero entre el presidente y el expresidente Donald Trump, de cara a los comicios de noviembre, ha sido el detonante de todo lo ocurrido después. Biden se mostró entonces muy malmado de facultades cognitivas, lo que generó un muchísimas dudas e intensificó las peticiones de que debía retirarse de la carrera a la Casa Blanca. En otro orden de cosas, el Banco Central de China ha sorprendido este lunes con un recorte de tipos que el mercado no esperaba, reduciendo la tasa de recompra inversa a corto a siete días del 1,8% al 1,7%. La semana va a estar marcada por los resultados empresariales tanto en España como en Europa y Estados Unidos. Además, el mercado estará atento al PIB y al PCE en Estados Unidos y a los PMI manufactureros. Por lo demás, recordad que este lunes Puch ha comenzado a cotizar en el IBEX 35.